Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primero de todo, siento mucho, 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 mucho que se me ha olvidado decirlo en los otros vídeos haber tardado tanto, tanto, tanto en subir las reacciones aquí en Youtube sí que las he llevado más o menos al día en stream, en Twitch ¿vale? pero estoy en medio de un proceso de obras aquí en casa y me está consumiendo todo el tiempo más el trabajo y pues los streams y lo poco que se puede descansar entre este calor infernal que está haciendo aquí en España y bueno, pues entonces no he tenido el tiempo y el momento de poder ponerme a editar las reacciones una vez ya grabadas para poder subirlas, así que lo siento mucho espero que, aunque sea un poco a destiempo, la sigáis disfrutando y la sigáis viendo y nada, vamos a empezar con la siguiente reacción, no sé si os lo estaré poniendo que ahora ya lo habréis visto en un capítulo o en dos, porque a veces durante stream hago la reacción de dos a la vez si alguna semana pues no he podido hacer stream o lo que sea, entonces bueno, yo os lo pongo aquí ¿vale? como siempre tiempo muerto, recordaros que el capítulo no lo vais a ver aquí sino que os voy a poner una pantalla en blanco por así decirlo ¿vale? donde pone pues que lo podéis ver si vais a la descripción que tendréis un enlace de Drive y desde ahí sí que dejáis un momentito el capítulo cargando y se carga enseguida y se ve súper bien ¿vale? desde ahí sí que lo podéis ver porque si lo subo aquí en YouTube me lo tiran por copyright entonces todo el esfuerzo de editar y de subirlo no va a servir para nada así que yo os agradezco mucho si dejáis este vídeo reproduciéndose para que cuente como una visitilla ¿vale? y sobre todo si luego cuando acabéis de ver el vídeo que está en el Drive y se puede ver ¿vale? y si no cualquier cosa me la escribís pues si volvéis a este vídeo y me dejáis algún comentario para que podamos llevar pues un poco ¿no? los comentarios básicamente y las impresiones y el intercambio de impresiones de los capítulos que vamos viendo pues yo estaré súper contenta así que nada os dejo con el capítulo y espero que os guste mucho 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 que Bridge está oh cutita está subiendo el hype y está subiendo la calidad así que let's go ¿no? Gracias. 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 Gracias.